¡Palillos! Escarbadientes Una porción de brujer Un cuarto de fresco y vino Montefiore custodiado ¿Montefiore custodiado? ¡Ah! ¿No lo conoce, querida? Mucho chalé en otra cuadra, pero poca calle, mi amor ¿Y es bueno? ¡Sí! ¡Buenísimo! Tiene verdadero gusto a uva ¿Entonces no es igual a...? ¿A otras damas juanas? ¿Qué va a ser? Montefiore viene protegido hasta la manija ¿También la manija? ¡Ah! Es dura, pero ya va a aprender Montefiore custodiado desde origen Por favor, una dama... Un frasco gigante de Montefiore custodiado ¡Dama Juana, querida! Montefiore custodiado en Dama Juana